¡Ale, ale, ale! Estoy preparada para que me enseñes a manejar este avión, porque yo no sé manejar, y tú dijiste que me ibas a enseñar a manejar, y por favor, ¡quiero manejar! ¡No, Morita! No puedes estar tan emocionada, porque la emoción va a ser de que nos estrellemos. Pero yo quiero aprender a manejar, tú me dijiste... ¡Es muy malo manejando! ¡Escúchame! ¡Shh! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Mira mi cara! ¡Estoy viendo tu cara, Morita! ¡Escúchame! ¿Qué me ha hecho? Morita, yo te dije a ti que tú puedes aprender a manejar... Habla con mi tómago. Tú puedes aprender a manejar, Morita. Tú eres buena manejando, pero no te emociones porque nos explotamos. Ok, ok, ok. A ver, mira, vamos a subir y tú me vas a decir qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? No, pero... Mira, Morita, para empezar. No, 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 voy a estar aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fuéltame, fuéltame! ¡No te estoy agarrando! Listo, Morita, mira, te enseño. No me aplastas. Acá hay dos palancas. Ok, hay dos. La palanca de la derecha te sirve para controlar el avión. Ok, la derecha controla el avión. La izquierda. Y la izquierda es la potencia del motor. ¡Ah, amigo! Entonces lo vemos así. ¡No, no! ¡Morita! ¡Morita, morita! ¡Ay, por favor, que se me controla el avión porque se me va a caer muy mal! ¡Ay, no, ay, no! ¡Morita, controla! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Controla, controla! ¡Controla, controla! ¡Dale más potencia al acelerador, Morita! Voy a intentar frenar aquí. ¡Morita, morita! ¡No, no, no! ¡Dale potencia! ¡Dale potencia! ¡Dale potencia! ¡Dale potencia! ¡No, no! ¡Frená! ¡Ya está! ¡Hola! ¡Morita, morita! ¡Pero el avión se va, Morita! ¡El avión! ¡Atrápalo! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, pasaron cosas! ¡Ay, que pasaron cosas! ¡Morita, tú estás tonta! ¡Ale, pero no se mueve para el agua! ¡Ale, pero viste que lo manejé bien y pude por lo menos aterrizar! ¡Sí, morita! ¡Lo controlaste bien, pero ahorita no! ¡No lo aterrizaste porque mira que se te fue el chorizo! ¡Ahora vas a hacer lo mismo, pero vas a aterrizar bien! ¡Ok! ¡Pero esta vez sube conmigo, por favor! ¡Bueno, morita! ¡Esta vez voy a subir contigo, pero que no pase lo que acabo de pasar! ¡Por favor, dale, morita! ¡Pero no me empujes! ¡Ale! ¡Morita, toma! ¡Va, sube! ¡Agárrate, agárrate! ¡Pero primero agarra tú las palancias! ¡Ya! ¡Agárrate, agárrate! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Morita, morita! ¡Morita, morita! ¡Morita, morita! ¡Morita, morita! Ya bajamos Dale potencia Dale potencia Me bajo Adios Frenamos Bueno Por hoy nomas en manejo de avión Te voy a dar un 6 de 10 Falta todavía aprender Viste como estábamos a punto de meternos al agua Y a la nava Morita sentí feo Sentí muy feo Oye Morita te enseñe un truco He aprendido a controlar el tiempo Morita ¿Cómo? Vente sígueme 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 Voy 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 Mira Morita esto me lo enseñaron Los ancestros de domicilios extremos ¿Dónde? ¿Qué te he enseñado? A ver Morita me enseñaron a manejar el tiempo como a mí me plazca A ver Y después de esto te voy a enseñar a conducir auto A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Es de noche Y es de día Es de día Y es de noche Es de noche Ale pero espérate Ya pasó una semana Pasó una semana Sí Morita Por cierto Ale Ale Dime ¿Ya dejaste tu like? ¿Ya te suscribiste? No Morita no he dejado mi like Momento Te voy a dejarlo Para el reto de like Chicos Les olviden de dejar su like Y suscribirse Recuerden que si ponen en los comentarios ¿Qué ponemos en los comentarios? Avión Ah bueno avión Avión Si ponen en los comentarios avión Les daré un corazoncito Así que ¡Like! ¡Y avión! Oye pero déjame que yo quiero manejar Yo quiero ver El poder de día y de noche Morita No porque se nos hace tarde Para la clase de conducción de automóvil Pero acá no hay autos Me vas a llevar a donde hay un auto Por eso Morita Yo voy a conducir a donde están los autos Móntate Voy Vámonos 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 Y mira como conduce un profesional de verdad Vámonos Te pregunto Morita ¿Tú alguna vez has conmigo? Morita 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 Suéltame el brazo Morita Suéltame suéltame el brazo Morita Agárrate 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 Morita 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 yo saco este avión de aquí porque lo saco Morita A mí me llaman Conduce Ali Morita Confío en ti Ale Vámonos Vámonos A mí me llaman Conduce Ali Morita Ale estoy en una posición horrible Llega ya Llega ya Morita Sostente Morita Sostente fuerte Ay Dios mío Sostente que estoy volando Me caigo Ale Ahora Morita Suéltate Suéltate Adiós Puso creer Te agarro Morita Adiós No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Alí? Estoy abajo Morita ¿Tú dónde estás? ¡Aquí voy! Ay qué chorizo Morita Bueno sígueme Qué aterrizaje Uy vámonos Oye y este capalaza ¿Qué es? Esta capalaza Es porque ya estamos en Halloween Morita Aunque falta un mes Ya vienen los videos de terror Sí Morita Vente Morita Sígueme Entonces te pregunto Yo no quiero hacer videos de terror Porque ya tengo un terror al ver No me vea terror ver tu cara Cállate tonto Morita ¿Alguna vez has conducido auto? Espérate la policía No se atrapa La policía Morita Escóndete 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 Morita Que nos robamos un auto Ay ay Ya Morita Ya ya ahora Ya listo listo La policía Qué locura Ok ¿Y ahora qué hago? ¿Alguna vez has conducido auto? Morita 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 No te vayas sin mi permiso Morita Morita Mi paciencia se agota Morita Morita Mi paciencia se agota Morita Te voy a enseñar a conducir No hagas algo que yo no te digo Morita Está bien Ya me quedé quieta Te enseño Morita La palanca que tienes que agarrar Va a conseguir el mo Pedito Morita Mi paciencia se acaba Morita Bueno dime ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tú tienes una palanca Y tienes una agarradera La palanca conduces el motor Y de la agarradera te sostienes Para que no te caigas Ok ¿Y ahora? Sosténes la palanca Agárrala Eso Ahora acelera un poquito Morita No haga sonar el claxon Que me... 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 Yo soy Morita Cuidado Suave Depacito Depacito Sigue por acá Morita Sígueme 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 Tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme Tú sígueme Vas a girar aquí a la izquierda Morita Ah Eso sigue bien Morita Perdón Perdón Ya hay que vas Ah Morita Me acabas de atropellar Morita Perdón Perdón No sabía de que no sabía dónde estaba pisando ¿Dónde estaba pisando? ¿Dónde estaba pisando? Uy Morita Uy Morita Quédate quieta Quédate quieta Quédate quieta Te voy a enseñar algo Morita Sígueme Ya me quedó quieta Estoy frenando Estoy frenando Quédate quieta Morita Quédate quieta Cuenta eso Morita Ay ya Ah Ay Morita Ya bájate Morita Bájate del auto Bájate que eres un peligro Ay Ale Me sostente Sostente porque me has matado de la paciencia Morita Ay no Me has matado de la paciencia Morita Ay no Voy a caer contigo Morita Ay Me dejó tirada Este muchacho Ale Cuidado No 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 Me llevaré tu cuerpo Hasta donde nos Ale Abre Ya Venga Vas a seguir ordenes Morita Venga Ordenes Morita Ale ya Basta Basta Ya basta Ale 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 Mata por favor Ahora sí Morita Vas a aprender a seguir ordenes Morita O quieres que vuelva a salir el poder del carro Ale 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 que Morita Ale 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 Yo no quiero nada Adiós a á A Ā A A B A B A Gracias.